Estamos para Pasión Paternay. Bueno, primero preguntarte qué te pareció el partido. Bueno, la verdad que nada, un partido duro, no podíamos hacer un gol, pero bueno, se pudo abrir ahí. Gracias a Dios me tengo que convertir primero y después el segundo para estar más tranquilo. La última vez hablamos que te dije que siempre que entras, hoy entraste y también hiciste gol. No solo un gol que le pudo dar la clasificación a la sudamericana, pero bueno, también sos el goleador del terreno. Sí, la verdad que sí, me da felicidad en lo personal. A ver, puedo convertir, que no puedo tantos minutos como hubiese esperado, pero bueno, el proceso va de a poco. Tengo que me llevar a poco, así que tengo que ser paciente y así, haciendo la cosa bien, voy a tener más posibilidades. Y ahora, el año que viene, empezando de titular, ¿te ves? Sí, bueno, cuando arranque la pretemporada vamos a hacer el esfuerzo, vamos a dejar todo para ganarme ese lugar. Así que, bueno, a disforzarse. Gracias, Matias. Gracias. Gracias. Gracias.